Y con este tema queremos hacer un discurso homenaje para el periodo de los campanitos a los señores de las hierbas Zumba de Carlos Y esas cosas bellas que suceden el amor momentos felices que guarden mi corazón Pero en cuanto a las mujeres que pasaron por aquí No toca a las que fueron tan sinceras para mí Ellas son males necesarios Si eres pobre o millonario te lastiman igual Ellas son males necesarios Se exprimen a nadie a Dios no le importan Que seamos hombres con sentimientos Ellas son males necesarios De estas cosas bellas que suceden el amor Los momentos felices que guarden mi corazón No toca a las mujeres que pasaron por aquí No toca a las que fueron tan sinceras para mí Ellas son males necesarios Si eres pobre o millonario te lastiman igual Ellas son males necesarios que seamos hombres con sentimientos Ellas son males necesarios que seamos hombres con sentimientos Y ahora todos los chiles Ellas son males necesarios que seamos hombres con sentimientos Ellas son males necesarios que seamos hombres con sentimientos Ellas son males necesarios que seamos hombres con sentimientos Y así nos vamos Bailando, bailando Al alto de estilo De tus amigos nacionas Los comisadores Y al sur Gracias.